Porque, bueno, te voy a leer una serie de noticias, precisamente, de esta crisis que está abierta. Por un lado, hablamos de la noticia que salía, que dice, tras una fallida reunión con Macron, Putin amenazó con una guerra nuclear si Ucrania se une a la OTAN. También ha dicho Putin lo siguiente, si Ucrania intenta recuperar Crimea como miembro de la OTAN, Europa será arrastrada a una guerra contra Rusia y no habrá ganadores. Entonces, pero claro, esto me gustaría unirlo con lo que acaba de decir el control del señor Soros de países como Polonia y Hungría, que dice que el exdirector de Open Society confirma que Soros y Amnistía tienen comprada la prensa de Hungría y Polonia. Es que estamos, o sea, Putin, y yo no voy a defender a Putin, no quiero que haya ninguna guerra, pero aquí lo que hay que diformar a la opinión pública es que son los intereses del globalismo que tienen plasmados sus ojos en Ucrania, como tonto útil en este caso, y con perdón por la expresión, para alcanzar sus objetivos finales. Porque lo que estamos viendo aquí es que a nadie le interesa que Ucrania entre en la OTAN, que como tú has dicho hay fórmulas intermedias, pero estos oligarcas pretenden llevarnos a una guerra sí o sí con tal de acabar con ese frente que tiene Putin, sobre todo a esa Agenda 2030. Así es, y se observa claramente cuando escuchamos la larga rueda de prensa del presidente Vladimir Putin con Macron, presidente francés, nos dimos cuenta cómo era que se estaban manejando los elementos y también lo que es la parte clave de todo este asunto, que es la desinformación. Este juego de desinformación lo ha manejado Rusia con un profesionalismo de años y también lo tiene el grupo de los llamados globalistas para imponer. Importante destacar aquí es el dominio de los medios de comunicación en todas sus versiones, léase desde las redes sociales hasta los medios corporativos. Y con eso, pues prácticamente marcan, porque inmediatamente que empieza a hablarse de otra cosa, se califica la versión contraria como si fuese una teoría conspirativa para desacreditarlo. En el caso de la Open Society, mira, yo te puedo decir aquí, Jesús, cómo domina esa fundación prácticamente a los grandes medios, pero también a los pequeños medios, a los medios independientes en América Latina y a los medios corporativos, todo lo que se maneja. Cuando tú ves que, por ejemplo, y volviendo al tema de los sin tank, están involucrados en el financiamiento de lo que se generan documentos que pasan a ser muchas veces toma de decisiones políticas porque son bastante influentes. Y tú ves allí, por ejemplo, a Google o ves a Goldman Sachs, pero también ves a Twitter y ves a Open Society, tú dices hasta qué punto nosotros estamos en la capacidad de hacerle un frente a esa imposición casi obligada de esa agenda 2030. En el caso de Putin, él tiene un mediano control de lo que se lee en Rusia y allí pues la intensidad con la que ha sido atacado para penetrarlo. No sabemos si lo van a hacer. Pareciera que de alguna manera Putin ha puesto el frente y ha dicho o amenazado con una guerra nuclear, en la cual ya advierte que no va a haber ningún ganador porque ciertamente en ese tipo de guerras no puede haber ninguna parte ganadora. Pero lejos de retirarse o de querer cambiar la posición que se tiene, particularmente desde Estados Unidos, pero con algunos aliados de la NATO, hay que buscar las opiniones de cada uno. Alemania tiene muchas dudas al respecto, pero Francia ya vimos lo que dijo el presidente Macron. Uno inmediatamente señala que la posición es en contra de Putin y no importa lo que pase, no hay mecanismos de mediación y diálogo que tengan un cierto sentido de coherencia de lo que se está planteando desde Estados Unidos y desde la NATO a lo que se había presentado como un mecanismo de armonía. Es decir, que se firme un acuerdo con Rusia, que se le obligue a cumplirlo, en el que Ucrania respete la seguridad de Rusia y Rusia respete la soberanía de Ucrania. Pero eso no es, al parecer, lo que está planteado en esta grave crisis.